Hola amigos, soy Santiago Campillo, fui fundador del grupo M-Clan, he tocado con multitud de bandas aquí en España, desde Los Rebeldes, Los Enemigos, Revolver, y ahora toco con mi banda. Y bueno, quiero mandar un saludo para los seguidores de Rock Clandestino Ecuador, en deciros que voy a participar y colaborar con mi amigo Juan Martínez de Los Ríos, en la grabación de la nueva versión de la canción Si te gustan los toros, mata a los toreros. Estaros muy atentos porque van a participar artistas de toda América Latina y de España también. Y nada, lo dicho, un abrazo grande para todos y nos vemos pronto.